Música Vamos a empezar la clase de hoy que dedicamos a la imputación objetiva. Y vamos a hacerlo haciendo un ligero, pero muy ligero, repaso a la clase de la semana pasada. ¿Os acordáis que empezamos la clase de la semana pasada diciendo que, digamos, el derecho penal en la teoría del delito se parecía mucho a, de alguna forma, a las ciencias exactas y en particular a la física, en el sentido de que se trataba de una fórmula, de idear una fórmula, que nos sirviera para, independientemente de cuáles fueran todas las variables, aplicarla y resolver cualquiera de los casos de la realidad. ¿Os acordáis de eso? ¿Sí o no? Bien, ¿alguien se acuerda de la fórmula? Es decir, el delito era, escribenlo en vertical, H, que corresponde a qué? La T, típico, 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 antijurídico, y la C, que corresponde a, culpable. Y se supone que, por el hecho de que haya un hecho típico, antijurídico, y culpable, el hecho será punible. ¿Vale? Gracias. Sí. También dijimos que, en realidad, esa fórmula, lo que era una fórmula que consistía en un sistema de filtros. Primero, por medio del análisis de si estamos ante un hecho, dejábamos pasar qué? ¿Qué? ¿Qué dejábamos pasar? Prácticamente todo. ¿Sí o no? ¿Os acordáis de eso o no? Bien, dejábamos pasar prácticamente todo. Al analizar si el hecho es típico, dejábamos pasar qué? Algo menos. Al analizar si el hecho es antijurídico, dejábamos pasar algo menos. Y, finalmente, en la culpabilidad, dejamos pasar poquita cosa. ¿Se entiende eso? ¿Se entiende que, para que tenga lógica un sistema de filtros, hay que ir pasando de más a menos todo el tiempo? Repito, hecho, típico, antijurídico y culpable. Son cuatro filtros. ¿Cuál es el primer filtro? El que deja pasar más. El hecho. El que deja pasar menos la tipicidad, la antijuridicidad y la culpabilidad. Bien, el otro día, ¿cuál de los elementos analizamos? ¿Os acordáis? ¿Os acordáis o no? El hecho. Es, como ha puesto él, la acción. ¿Vale? Y vimos que la acción tenía que cumplir, teóricamente, una serie de funciones, pero vimos también que se le exigía a la acción más allá de lo razonable. Se le exigía a la acción más allá de lo que ella misma podía cumplir. A la acción se le exigía que viniera a definir todos los elementos de lo que es un delito. A la acción se le exigía que viniera a ser capaz de clasificar todos los tipos de delitos. Y a la acción se le exigía que fuera capaz de eliminar aquello que no interesa al derecho penal en primer momento. Y vimos también que, en principio, nos parecía razonable que el elemento acción fuera, básicamente, un elemento que, para lo que sirviera, es para eliminar aquello que no interesa al derecho penal. Pero nada más. La acción no es el elemento definitorio del sistema y tampoco es el elemento clasificatorio del sistema. Bueno, pues bien, hoy vamos a ver el segundo de los elementos. Viendo el segundo de los elementos, en el fondo, volveremos al primero de los elementos. Hoy vamos a hablar de la tipicidad. Vamos a hablar de la tipicidad. No sólo hoy vamos a hablar de la tipicidad, porque la tipicidad tiene varias partes, pero vamos a hablar de la tipicidad y lo vamos a hacer por medio del análisis de lo que se denomina la teoría de la imputación objetiva y las teorías de la causalidad. En el fondo, lo que vamos a ver hoy es, en esa fórmula, en esa fórmula que es el delito, en esa fórmula que tiene varios elementos, que tenemos que saber cuál es la función de cada uno de los elementos, una vez hemos superado el elemento hecho y sabemos qué un hecho es, la realización de algo, ¿os acordáis? ¿Cómo? ¿Os acordáis? La realización de algo, ¿qué? Con conciencia o con volición, ¿con intención? No, con intención no, decíamos con conciencia, con volición, con conocimiento y con control. ¿Os acordáis? Un hecho humano con conocimiento y control. Una vez tenemos que el hecho es un hecho realizado con conocimiento y control, ¿cómo vamos a determinar que un hecho es un hecho típico? ¿Cómo vamos a saber si un determinado hecho es un hecho típico? En principio parece sencillo. Ya os expliqué el primer día que tenemos la sensación de que podemos abrir el código penal y saber si la conducta es una conducta de matar. Claro, si hay muerto, habré matado a alguien. ¿Siempre que yo he realizado una acción, hay un muerto, yo he matado a alguien? Pues no, no es tan sencillo. Evidentemente que no. Ya expliqué el caso del que dispara al jefe que ha tenido un infarto cerebral un segundo antes. Hay múltiples casos. ¿Siempre que yo realizo algo y otro por error me da un dinero, siempre le he engañado? Pues no, en realidad. La cuestión es que nosotros ahora no estamos hablando ya de cuándo se me puede atribuir a mí algo, de cuándo se puede decir que esto es mío, que ese hecho me pertenece a mí, sino que lo que estamos analizando en la tipicidad es cuándo podemos decir que eso es ensuciar. Y en realidad no sólo estamos analizando cuándo se puede decir que eso es ensuciar, cuándo se puede decir que la infanta es administradora, cuándo se puede decir que Messi sabe, cuándo se puede decir que incumple su deber, cuándo se puede decir cualquiera de las conductas y de las palabras que pone el código penal. Lo que estamos diciendo no es cuándo, sino lo que os voy a explicar es el cómo se hace eso. ¿Vale? Pero, insisto, se trata de comparar hechos con palabras, y eso es enormemente complejo. De hecho, uno de los principales problemas que tiene es que pensamos que lo que hacemos es comparar hechos con palabras y que eso es como un análisis de la descripción de la realidad, y en realidad probablemente lo que suceda en la naturaleza o lo óntico tenga mucho menos importancia que el significado de lo que nosotros le damos de lo que pasa en la naturaleza, que es distinto. Y esta es una de las principales claves de lo que vamos a explicar hoy. La clase de hoy he de decir que es una clase compleja, como ya expliqué que Derecho Penal, parte general, es la asignatura más compleja de la carrera, no la más difícil de aprobar, sí la más compleja, si la seguís bien, no tiene ningún problema, pero es compleja a la vez que muy bonita y apasionante, etcétera, etcétera, sobre todo para los frikis que nos gusta el Derecho Penal. Bien, vamos a empezar por algún caso. Un poco largo. Luis Tirador de Gran Precisión, voy a leerlo muy rápido, si no después os lo miráis bien en casa, como sea. Luis Tirador de Gran Precisión, su experiencia en el ejército con la intención de matar a su exmujer, coge su rifle de precisión y se sitúa en un montículo mientras vigila con la mira telescópica a su mujer que está en el balcón de su casa, esperando que se acerque con su coche al centro comercial donde han quedado, que está bastante más cerca de donde está Luis. De repente ve como su mujer coge el teléfono y oye el suyo propio. Le está llamando para decirle que no va a ir al centro comercial y que ha decidido denunciarle a la policía por amenazas y malos tratos. Luis la ve a más de un kilómetro de distancia sabiendo que su rifle no alcanza los mil metros y que nunca le hará nada desde ahí. Aún así, apunta y dispara por pura rabia y casi esperando un milagro. En ese momento, pues antes siquiera había viento, un viento huracanado de más de 200 kilómetros por hora se produce en el lugar y aumenta la velocidad de la bala que impacta en la cabeza de su exmujer. ¿Hay acción? ¿Hay acción típica? Qué bien, qué fácil. Pasemos al caso 2. Adrián tiene una mala relación con su padre a partir de que éste se divorciara de su madre y aquella muriera. Aficionado a leer todo lo que puede sobre los accidentes de aviación, tiene el presentimiento de que en las próximas semanas habrá un accidente en un vuelo Barcelona-París porque con la excusa de hacer las paces, pero con la intención de heredar, regala a su padre y a su novia un viaje a la capital francesa. Increíblemente, ese vuelo sufre un accidente y todos mueren. Adrián tenía un diario personal con seudónimo por el que se sabe todo lo ocurrido. ¿Hay acción? ¿Es típica? Qué bien, qué fácil. Caso del policía nervioso tras una denuncia de los vecinos por los gritos de ayuda y amenazas que se oyen en un piso de Eche. Esto pasó como hace 3 años, creo. Hay algún cambio, pero es prácticamente igual lo que sucedió aquí. Acude a un policía local que está en la zona y al ver que no llegan sus compañeros decide intervenir. Al tener algo de miedo, saca su arma del cinto y no comprueba que está cargada. Al entrar por la puerta, que estaba abierta, observa como un hombre le grita a su mujer que porque ha avisado a la policía, la insulta y le dice que la va a matar mientras le grita a él que es el alguien que no es asunto suyo. El policía le dice que se calme, pero más bien se pone cada vez más nervioso el marido hasta que empieza a decirle que tire el arma al policía, que la lleva así. El policía le dice que no le va a apuntar, pero que se aleje, que todo se va a arreglar. El marido de repente se le echa encima tratando de cogerle la pistola, que en el forcejeo se dispara entrando desde el brazo hasta el cuello y en el cerebro del marido causándole la muerte. ¿Hay acción? ¿A esta y pica? Ya no contestáis tan rápido. Caso de los pelos de cabra. El acusado adquirió para su fábrica de pinceles pelos de cabra de origen chino de otra empresa. A pesar de la advertencia de esta de que tenía que desinfectar el material, se les proporcionó a sus empleados sin una desinfección previa. Un trabajador y tres trabajadoras que participaron en la elaboración de los pinceles y otra trabajadora que estuvo en contacto con el primero quedaron infectados del vacilo del carbunco, bla, 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 bla. Podemos cambiar el caso y poner el caso de la talidomida o después, si queréis, que además recientemente ha acabado una sentencia de prescripción o si queréis podemos hablar después del caso de la colza. Después de hecho trataremos del caso de la colza. Caso del ciclista. El conductor de un camión adelanta a un ciclista sin guardar la distancia de seguridad prevista en el precepto correspondiente. Durante el adelantamiento el ciclista en estado de embriaguez debido a una reacción en cortocircuito gira la bicicleta a la izquierda y cae bajo las ruedas del camión falleciendo como consecuencia del accidente. Se prueba que aunque se hubiera mantenido la distancia de seguridad el resultado mortal se habría realizado exactamente igual casi con completa seguridad debido al estado de embriaguez del ciclista aunque hubiera mantenido la distancia de seguridad el movimiento del ciclista es tan grande que lo hubiera atropiado exactamente igual. ¿Hay acción? ¿Es típica? A un niño se le administra como anestesia cocaína en lugar del narcótico indicado conforme a la Lex Artis el médico se había ido de fiesta hace unas horas el niño fallece en la autopsia se descubre una particular y extraña anomalía física del niño que le habría producido el rechazo también contra la nueva caína y hubiera muerto exactamente igual. A un niño se le administra como anestesia cocaína este no es el caso del homicidio de Julio César se me ha olvidado cambiarlo. El homicidio de Julio César ¿habéis visto la película de Mankiewicz? Jolín, sois mayores ya no me hagáis sentir a mí tan mayores vosotros en las clases que yo doy en el grado presencial es normal que nadie haya visto nada. ¿Sabéis quién es Paul Newman? ¿Sabéis quién es Robert Redford? ¿Habéis visto dos hombres y un destino? ¿Qué pasa al final? ¿Que salen Paul Newman y Robert Redford? ¿Salen disparando contra cuántos mexicanos? 100.000 ¿Y qué hacen los 100.000 mexicanos? Disparan. ¿Cuántas balas de los mexicanos entran en los cuerpos de ellos? Muchísimas. ¿El que dispara la bala número 20 en la que todavía Robert Redford no ha muerto? Pero evidentemente Robert Redford no ha muerto. ¿Realiza una acción? ¿La acción es típica? ¿El de la bala número 26? ¿El de la bala número 28? ¿El de la bala 5? ¿El de la bala 2? ¿Sí? Todas, todas. Muy bien, fenomenal. Fácil, arreglado. Veo un examen que en tu caso va a ser muy fácil. ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Suspendida? Sí. ¿Caso de la ambulancia? ¿Un año? ¿Tal? ¿Este? ¿Sí o no? Lo importante es que lo pienses tú, no es que yo te lo explique, porque además no se trata de que yo te pueda explicar por qué tienes razón, sino que tú seas capaz de comprender o de argumentar. Porque además, ese caso sabes cómo se resuelve. Diciendo que sí, tienes un 10. Y diciendo que no, también. Si me lo argumentas, en cualquiera de los dos casos puede estar bien. Lo importante no es cómo resuelvas el caso. Lo importante es qué tienes que pensar y qué tienes que decir a la hora de resolver el caso. Hay otro caso que me he equivocado también, el caso de la ambulancia. Pero bueno, ya no sé si esta es la presentación que tenía que haber traído. Pero bueno, Pedro, camarero del bar Orient Express, no soporta a su jefe y decide darle una lección. Vierte en su sopa una cantidad mínima de cianuro que no le matará, pero que le producirá graves molestias. Desconoce que otros cinco compañeros hacen lo mismo en la sopa y dada la cantidad de cianuro, su jefe muere. El responsable de residuos de la empresa, EZIG, ordena a un trabajador que vierta unos residuos tóxicos en una cantidad que no producirá ningún daño al río. Lo que ninguno de ellos sabe es que lo mismo ha hecho el empresario de EZIG en el mismo río, por lo que el río queda contaminado y daña los cultivos de la empresa EZIG. Un farmacéutico despacha con receta médica un preparado de fósforo a la madre de un niño raquítico. El despacho se repite en varias ocasiones, pero ya sin que el farmacéutico exija entrega de la receta reglamentaria, el niño sufre una intoxicación aguda como consecuencia del tratamiento que le produce la muerte. En la prueba pericial se demuestra que la intoxicación carecía de síntomas evidentes, por lo que no queda excluido que el médico de ser consultado hubiera continuado con el tratamiento. Juan costea sus estudios de biología como camarero en un restaurante. Una noche en cocina le piden que sirva un plato a una mesa concreta y observa que el plato contiene una seta venenosa que producirá la muerte del granjera. Sin decir nada de eso, vuelve a preguntar si sirve el plato tal y como está y ante la afirmación de que lo haga se lo entrega al comensal de la mesa quien tras ingerirlo muere. Luis atropella con su coche al ciclista Mario con la intención de matarlo dado que sabe que mantiene relaciones con su mujer al no morir y haber visto terceros en el accidente llama a la ambulancia quienes ante las lesiones en una muñeca deciden llevarlo al hospital debido a la alta velocidad a la que circulan y a que el conductor ha consumido alcohol cuando llegan a una cura muy cerrada se salen de la carretera y Mario acaba con varias vértebras rotas. En el hospital el médico que le interviene pide a una enfermera una gasa para limpiar. Las heridas ya le da una que otro enfermero había dejado como si fuera limpia. Se la pone, se infecta y debido a la infección Mario muere tal y como Luis quería. El vendedor de una ferretería escucha unos gritos fuera de la tienda y a los pocos minutos un hombre entra en la tienda y le pide un cuchillo de grandes dimensiones el vendedor se lo da el comprador lo paga y sale de la tienda tras lo cual se oyen nuevos gritos poco después el vendedor sabe que un hombre ha sido acuchillado por el comprador con el cuchillo que él le vendió. Manuel compra en la calle a un chico de color un bolso de la marca Louis Vuitton precioso por tan solo 15 euros antes le pregunta al vendedor si es un Louis Vuitton y este le dice que claro luego se entera que es una falsificación y denuncia la venta a la policía. Hans compra aceite todos son casos reales aunque están modificados en el enlendados Hans compra aceite normal y múltiples envases y empieza a embotellarlos con una etiqueta en la que se firma que el aceite de oliva quita gral produce una inmediata disminución de la grasa que supone una pérdida de un mínimo de 2 kilos de peso a la semana yo en cambio doy clase comercializa el producto afirmando que se devolverá todo el dinero a quien lo pida de los mil compradores solo 50 piden la devolución pese a que el producto nunca puede producir tal efecto reductor de peso María y José sentencia del Tribunal Supremo por ejemplo 18 y 20 años respectivamente han vivido siempre con su madre y con apenas contacto con el exterior hasta que su madre muere en ese momento contactan con un experto en tarot de la radio Carlos Jesús que al leer su carta les envía otra citándoles a su consulta después de oírles y de verles allí a los dos Carlos Jesús les dice que están atados en vida al alma de su madre y que si no hace unos trabajos mágico físicos podría peligrar gravemente su salud en breve les pide para ello 12.000 euros se los pagan hace sus trabajos mágico físicos y de hecho no tienen en tres años ningún problema de salud bien en el código penal tenemos delitos de actividad y delitos de resultado los delitos de actividad son delitos que exigen una conducta y los delitos de resultado son delitos que exigen además de la conducta un resultado en realidad esto es lo menos relevante pero como nace todo lo que vamos a analizar hoy es precisamente en relación con los delitos de resultado ¿por qué? porque se empieza a constatar que en un delito puede haber una acción y puede haber un resultado pero para que lo haya y para que sea el hecho típico no basta con demostrar que el sujeto ha realizado la acción y con demostrar la existencia de un resultado sino que va a ser necesario algo más ¿qué es ese algo más? que haya una relación entre la acción y el resultado y esto que parece sencillo no lo es tanto es decir que teóricamente no sólo para que la acción la conducta sea típica tiene que demostrarse que se realiza una conducta y que se produce el resultado sino que tiene que demostrarse que existe una relación que en aquel momento se empieza a llamar relación de causalidad entre la conducta y el resultado bien a partir de ese momento surgen una serie de teorías que lo que intentan o lo que tratan es de aportar criterios sobre cuando existe una relación de causalidad entre la conducta y el resultado en realidad en realidad al hacer esto lo que hacen es desarrollar una teoría de la tipicidad lo que hacen es desarrollar una teoría del comportamiento típico y lo que hacen es servirnos para poder explicar qué tipo de proceso tenemos que hacer y cómo funciona ese proceso a la hora de decir que un hecho no sólo lo es como tal sino que es justo el hecho típico que quiere castigarse las teorías de la causalidad en un primer momento surgen desde una perspectiva puramente naturalista y después son superadas por teorías de carácter valorativo este es un poco el quid de la cuestión la auténtica clave de la cuestión y la voy a explicando poco a poco vamos a empezar en todo caso por el principio las primeras teorías naturalistas digamos ontológicas es la teoría de la equivalencia de las condiciones y posteriormente las denominadas teorías individualizadoras y posteriormente surgen las teorías de la adecuación social y la que es en la actualidad seguida prácticamente por todos por el tribunal supremo aunque el tribunal supremo sigue aplicando dice la teoría de la equivalencia de las condiciones veremos en qué sentido la aplica siguen aplicando prácticamente todos en la actualidad aplican la teoría de la imputación objetiva que es en la que nos centraremos de nuevo insisto en que podéis tomar los apuntes si queráis pero que esta clase se va a grabar igual que ya está colgada la otra y que no es necesario y lo que prefiero es que os centréis en todo lo que yo voy explicando y además las diapositivas por cierto al delegado se las puedo pasar también si las queréis o etcétera ¿vale? bien ¿por qué surgen las teorías de la causalidad? pues surgen por la cantidad de casos y otros múltiples mil y sus numerosas variantes que en principio parecen como supuestos casos problemáticos de causalidad y que se dividen en varias clasificaciones que son absolutamente irrelevantes es decir yo voy a dar tipos de casos porque en realidad esta es una teoría que va surgiendo de forma tópica no de forma teórica es decir lo que aparecen son soluciones a supuestos sabéis que hay dos formas de epistemología básicas que son la tópica y el método deductivo inductivo pues en esto en vez de hacer un método deductivo inductivo por el cual yo creo una teoría y veo si la teoría es correcta en realidad van surgiendo como soluciones a casos se van agrupando los casos y al final acaba surgiendo una teoría más completa como digo no es relevante la diferencia entre esto en si son cursos causales complejos o son cursos causales idóneos pero vienen para explicar por qué surge la necesidad de encontrar la fórmula para resolver ese vínculo los primeros los denominados cursos causales complejos son aquellos en los que concurren varias causas de modo que junto a una causa que tenemos que determinar cuál es la principal o que supuestamente hay una causa principal hay toda una serie de causas que pueden ser anteriores que pueden ser posteriores que pueden ser simultáneas que pueden ser del mismo sujeto que pueden ser de la víctima etcétera sobre las cuales hay que determinar cuál es la relevante si todas lo son si lo son en parte o no lo son ejemplo una herida mortal porque el sujeto tiene una enfermedad anterior desconocida por el autor de la apuñalada el ejemplo de una herida que en principio no hubiera producido la muerte pero resulta que el sujeto es hemofílico y debido a esa herida se produce la muerte del sujeto o por ejemplo porque un médico interviene incurre en una posterior negligencia que contribuye a la muerte esos son cursos causales complejos en los que en principio los podemos solucionar simplemente diciendo acción resultado más intención pero nos podemos encontrar con bueno ejemplos muy satisfactorios como el tío que quiere matar a otro va con la navaja el tío huye solo consigue hacerle así un poco con el cuchillo y el tipo pues dos semanas después muere debido a una infección que tiene porque no puede tocar el metal con eso valdría realmente para matar podemos decir que es una acción típica bueno en realidad sí es una acción y además le mata y efectivamente quiere bien otro tipo de casos que plantean también problemas serían los que se denominan los cursos causales parciales que son cuando digamos la suma de la acción conjunta de varias personas produce el resultado pero de una forma tal que ninguna de las acciones por sí mismas tendría la capacidad para producirlo por tanto se produce por la acumulación de esas acciones como digo esto hay que pensar que se construyó en principio se construyó en principio estas teorías y esta explicación teórica para determinados delitos y todos los ejemplos prácticamente todos son el homicidio el asesinato etcétera en realidad cuando se habla del caso de las tarjetas opacas lo que nos estamos lo que estamos tratando es de cursos causales complejos en los que tenemos un sujeto que recibe una tarjeta con unas instrucciones que no están claras por parte de alguien que ha dicho que se dé eso pero que no sabe a la vez si eso va a tributar o no por parte de otro que a la vez hace hoy en día en las organizaciones empresariales lo que nos encontramos precisamente es un derecho penal complejo donde hay mil intervinientes y ninguno de ellos en realidad ha cogido el cuchillo y lo ha clavado efectivamente pero el caso es que hay un muerto ahí y tenemos que determinar cuál de las acciones o cómo la suma de las acciones por tanto en la actualidad lo que tenemos básicamente son problemas de causalidad y de imputación objetiva enormes para determinar porque cuando tenemos un muerto el cuchillo y las huellas del sujeto no tenemos ningún problema cuando lo que tenemos son siete sujetos distintos el jefe de personal el jefe de medio ambiente el jefe de recursos el tal y el jefe de todos de todos lo único que dice es necesito que ahorremos 200.000 y el jefe de temas económicos dice no tenemos más ahorro que 200.000 que en temas ambientales y el jefe de vertidos dice yo no puedo autorizar un tema ambiental pero si tú autorizas etcétera etcétera tenemos pequeñas conductas y esas conductas todas producen pues a veces el ejemplo podría ser un ejemplo tradicional parecido al dos personas vierten en la víctima en la bebida de la víctima dosis de veneno que aisladamente consideradas son insuficientes para matar pero cuya suma puede ser letal el caso de los camareros del odio y el exprés ¿vale? por ejemplo otro tipo de supuestos problemáticos que dieron lugar a la discusión sobre las teorías de la causalidad y la imputación objetiva son los denominados cursos causales hipotéticos cuando el resultado el resultado se produce pero es cierto que se hubiera producido exactamente igual o se hubiera producido el mismo resultado que a lo mejor no es la misma frase se hubiera producido el mismo resultado aunque o un resultado valorativamente idéntico aunque el sujeto no hubiera realizado la conducta que lo causó he puesto varios de estos ejemplos el médico administra por error un medicamento perjudicial para el paciente pero este habría muerte igual si en vez de haberle suministrado la cocaína le suministra la cocaína en el cual además por cierto ninguno de estos supuestos son supuestos bueno algunos podrían serlo absolutamente puros porque puede ser que haya implicado que la enfermera previamente le ha dado no sé qué o que la madre en realidad le viene suministrando por error el medicamento que pensaba que le habían dado es decir tenemos cursos causales complejos cursos causales hipotéticos que se mezclan con complejos con varias intervenciones etcétera y esto no es lo es decir pese a lo que se pensaba no es lo excepcional esto es lo regular sobre todo porque además después tenemos un elemento que es la prueba y tenemos que no tenemos prueba de cómo se ha producido el proceso y el evento de forma absolutamente matemática y entonces lo que tenemos es determinadas hipótesis por último tenemos los denominados por último no me acuerdo si hay otro los cursos causales denominados inidóneos cuando el sujeto mediante un comportamiento ilícito coloca a la víctima en una situación deliberada de riesgo con la esperanza de que se produzca el resultado fatal que efectivamente cae la mujer que sueña por la noche que hay una tormenta en el bosque ellos viven en una cabaña cerca del bosque sueña que hay una tormenta y que caen una cantidad de rayos espectacular y que hay un hombre caminando con una capucha que le cae un rayo y el hombre cae fulminado se levanta la mujer por la mañana prepara el desayuno cuando se levanta su marido le dice cariño tienes que ir a por leña ¿por qué tengo que ir a por leña? pero si está lloviendo da igual pero es que de verdad necesitamos leña pero si está mojada da igual ve a por leña por favor es que necesito de verdad es que necesitamos aunque sea leña mojada porque así va a hacer más no por favor ve el caso es que el marido finalmente va a por leña va al bosque caen muchos rayos se pone una capucha le cae un rayo en la cabeza y muere este es muy fácil es una conducta típica ¿sí o no? sí es típica ¿sí o no? no porque no lo hace un humano ¿qué la hacía? ¿cómo que no lo hace un humano? ¿qué rayos? bien lo que pasa es que el otro día lo que decimos es que el hecho se tiene que realizar con conocimiento y control tampoco realiza el es decir no lo controla no lo controla no lo controla por parte de la mujer ya pero es que el hecho que tú realizas no es el rayo el hecho es decirle al marido que vaya no eso es antijurídico ah entonces el hecho tiene que ser antijurídico para que pueda ser típico bueno o tiene que ser ilícito entonces el hombre que vende un cuchillo tampoco no es típico no y el hombre que realiza algo legal nunca realiza un delito si actúa en el marco de lo legal es una contradicción que tiene el tío bueno eso no ni tú sabes lo que has dicho un tipo conduce con el coche no tienes que seguir para adelante lo que tienes que hacer es tirar para atrás y reflexionar ¿vale? no significa que esté mal lo que has dicho lo que significa es que no tires para adelante no tires para adelante piensa no vayas para adelante piensa por el hecho de realizar una conducta lícita significa que la conducta no va a ser típica aparentemente no puede ser típica vamos a ver si yo conduzco mi coche yo conduzco mi coche y hay un niño que corre yo voy a la velocidad más o menos adecuada pero es verdad que hay un paso de cebra pasa un niño corriendo y le atropello yo he realizado un hecho sí es conducir por cierto conducir exactamente igual que decirle a alguien ve al bosque es una conducta lícita por tanto la cuestión no es si la conducta es lícita o antijurídica la cuestión es la relación de la conducta con el resultado y eso es lo complicado aquí pregunta ¿la conducta sería típica? ¿qué conducta? la de conducir y concretamente si se le podría atribuir responsabilidad por atropellar al niño típica podría ser si no ha mandado por ejemplo podría ser sí, le mata le mata con homicidio objetivamente sí, es lo que pasa a primera vista bien si imagínate que es exactamente igual todo exactamente igual pero eliminamos las rayas blancas yo voy conduciendo a una velocidad normal concretamente a 50 km por hora 48 ¿vale? cuando de repente delante de mí pasa un niño tengo tiempo suficiente de frenar pero yo voy por la carretera por donde tengo que ir yo estoy haciendo lo que marcan las normas administrativas de lo que tengo que hacer y el niño se pone en medio y yo no freno me hubiera dado tiempo a desviarlo pero no me aparto porque además es línea continua atropello al niño y le mato pregunta porque según tú está muy claro ¿es una conducta lícita sí o no? ¿es típica sí o no? es típica y es ilícita imprudente imprudente no si no frena no es imprudencia es abajo él sabe que lo va a matar o que está actuando no a ver la cuestión es absolutamente si es un hecho y si el hecho es típico bien lo que viene después ya lo veremos bien pero de momento es típico sí o no ¿por qué? pues porque tenía conocimiento de que pese a que estaba pero no hemos dicho que lo demás o es que es decir bien es decir que yo siempre que sepa que se va a producir el resultado se me puede atribuir el resultado si además depende de mí sí si yo conozco una mujer una mujer que lleva saliendo con su novio desde hace ocho o nueve meses desde hace seis sabe que pertenece a un comando terrorista bueno pues desde hace un mes sabe que tienen a creo que se llama Ayala era Ayala el que tenían en concretamente el caso de la sentencia del tribunal supremo de la mujer que lavaba la ropa sabe que tienen Ayala secuestrado en un zulo y todas las semanas su chico va el viernes después de una semana de duro trabajo en el zulo va el viernes por la noche y le lleva además una bolsa con la ropa de los chicos y también la ropa de Ayala entonces se la da ella lava la ropa hacen lo que hagan los viernes y los sábados comen y tal y él normalmente el domingo por la mañana se vuelve con la ropa limpia lavada etcétera y se la vuelve ella sabe además ella sabe que la ropa que lleva es no solo de él sino también de Ayala que lo tienen secuestrado porque ella colabora con ETA pero vamos es decir vigilando alguna cosa puntual pero en principio ella sabe que esa ropa le pertenece a Ayala ¿realiza ella una conducta típica sí o no? ¿realiza una acción sí o no? ¿realiza una conducta? Lavada así bien bueno solo ¿vala la ropa de quién? el código penal dice que detuviera ilegalmente a otro pero también el código penal dice que el que coopere y facilite los actos de otro etcétera pregunta ¿realiza un acto de facilitar sí o no? sí o no según mi compañera no ¿y por qué es eso? es una aportación vale porque ya le de comer es necesario mientras que si le lavan la ropa solo lo de lavas sucio vale imaginemos que ella le compra comida la comida entonces sí no veo ninguna diferencia ¿por qué no? no encuentro diferencia el hecho es que también es acción el no hacer una acción quiero decir tú puedes moralmente aunque luego me digas que no utiliza el término pero ya lo utilizo sabes que alguien está realizando evidentemente una acción un hecho típico de jurídico culpable impunible todo lo sabes y te estás callando y además le estás ayudando también es acción el no hacer nada para evitarlo si lo que pasa es que hay un delito en el código penal que castiga la omisión del deber de denunciar un delito por ejemplo y hay otro que castiga la colaboración con banda armada entonces tenemos unos varios delitos aquí tenemos omisión del deber de denunciar un delito colaboración con banda armada complicidad y perdona no sé que te dijo tu compañera pero además de complicidad mi compañera es hay cooperación necesaria entonces entre esas cuatro figuras incluso hay autoría entre esas cinco figuras tenemos que determinar cuál es y el problema es que sois demasiado rápidos al decir cuál es porque es posible que en alguno acertéis pero si no sabéis cómo tenéis que hacer el proceso mental es posible que os estéis desbarrando y sobre todo si mezcláis procesos mentales significa eso que lo estáis haciendo mal no significa que aquí de lo que se trata es de intentar hacer una explicación de cómo se tiene que hacer ese proceso que después podéis adoptarla o no es como lo hace el tribunal supremo es como lo hacen todos los tribunales es como se argumenta y tenéis que no ir tan rápido sino empezar por el principio y establecerlo de la forma en la que se suele establecer bien cursos causales inidóneos envía alguien al bosque etcétera etcétera el tribunal supremo todavía está siendo aplicada por el tribunal supremo la teoría de la equivalencia de las condiciones es una teoría esencialmente basada en la física es una teoría digamos naturalista o ontológica que lo que dice es que toda condición de un resultado es causa del mismo con eso con eso lo que está diciendo es mucho más de lo que parece porque lo que dice es que todo elemento todo elemento que condiciona el resultado es su causa pero además está diciendo que todo elemento que condiciona el resultado es causa por igual es decir la razón de que se llame equivalencia de las condiciones es que no sólo establece una explicación toda condición sin la cual el resultado no se hubiera producido es causa del mismo hay equivalencia entre todas las condiciones equivalencia eso significa que no hay causas más importantes que otras no las hay todas las causas son igual de importantes ¿cómo sabemos si una condición es causa de un resultado? pues aplicamos una fórmula la fórmula de la conditio sine qua non ¿qué dice la fórmula de la conditio sine qua non? nosotros desde una perspectiva hacemos un juicio hipotético y decimos si eliminamos en mente una acción una conducta y el resultado sigue apareciendo es que esa conducta no es causa del resultado pero si eliminamos en mente una acción y el resultado desaparece esa conducta es causa del resultado ¿se entiende? ¿se entiende o no? por ejemplo muy interesante a ver ¿cómo sería eso? la de los mexicanos o el asesinato de Julio César en el asesinato de Julio César sabéis que Julio César sale bla 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 todo eso que si se va a hacer emperador que si no bien al final los senadores uno a uno el primero se acerca le clava el cuchillo se lo clava aquí el segundo se lo clava en el estómago es perfectamente posible por cierto que a partir de la segunda acuchillada Julio César ya esté potencialmente muerto pero la verdad es que se sigue moviendo en la tercera acuchillada se la clavan en el costado la cuarta acuchillada se la vuelven a clavar ahí cuando ya va bruto y se produce el momento mítico de tú también que bruto tal en ese momento cuando le clava la cuchillada probablemente iba a morir ya seguro pero bruto se la sigue clavando y dos más después ¿qué? bien vamos a terminar de explicar primero la teoría y vamos a ver después cuáles son los supuestos problemas que en efecto tiene repito la teoría de la equivalencia de las condiciones dice dos cosas dos cosas dice que toda condición es causa de un resultado pero sobre todo y lo más importante es que dice que toda condición es causa exactamente igual del resultado por ejemplo ¿os acordáis del caso de la ambulancia? el caso del tipo que quiere atropellar al ciclista porque se ha acostado con su mujer y entonces llega el de la ambulancia que conduce bajo los efectos del alcohol se sale en la curva entonces se rompe varias vértebras por eso le tienen que abrir la espalda para intervenirle y entonces hay una enfermera que se ha dejado una gasa justo en la bolsita como si estuviera cerrada cuando la gasa está infectada hay otra enfermera que no comprueba que efectivamente esa gasa está tal y coge si eliminamos en mente la conducta de la segunda enfermera que coge la gasa ¿desaparece el resultado? si si eliminamos en mente es por tanto la conducta de la segunda enfermera causa del resultado según la teoría de la equivalencia de las condiciones que es la única cierta y verdad pero bueno a eso ya volveremos después ¿es causa del resultado la conducta del médico? si si eliminamos en mente la conducta del médico no se produce la muerte si eliminamos en mente la primera enfermera si eliminamos en mente el conductor que conduce bajo los efectos del alcohol si eliminamos en mente la conducta mía que le atropello ¿es causa del resultado la conducta del atropello? ¿es causa del resultado muerte que yo atropello al tío? ¿es causa del resultado muerte mi madre? sí porque si eliminamos en mente que mi madre me tiene a mí desaparece el resultado bien ¿cuáles son los problemas que tiene la teoría de la equivalencia de las condiciones? tiene aparentemente dos en realidad en mi opinión tiene uno el primero es que si consideramos en efecto que es causal toda condición que suprimida mentalmente habría de desaparecer el resultado ello obliga a otorgar el valor causa a toda condición de una causa y por tanto a toda condición de la anterior lo cual lo cual nos llevaría evidentemente a una extensión de la causalidad ad eternum ¿se entiende? el problema ya no es solo que sea eterno sino que es que además son iguales es que bueno el problema si es que eso es un problema pero en principio si lo que pretendían las teorías de la causalidad y si lo que pretendía esta teoría de la causalidad es decir cuál de las causas es la causa del resultado el problema es que ella dice que son todas por igual ¿se entiende? bien a esto se añade otro problema ¿cuál es el problema? ¿cómo te llamabas? tú Inma el que ha dicho Inma si solo son causas aquellas condiciones de un resultado sin las cuales este no hubiera acontecido en la hipótesis contraria cuando suprimida la conducta al resultado se hubiera producido el resultado igualmente hay que negar la causalidad con base en esta teoría pues bien hay una serie de supuestos que plantean problemas en este sentido dos disparos de dos sujetos cada uno de los necesarios fuera necesariamente causal la cuestión es es evidente aparentemente el carácter causal de cada uno de los disparos pero si eliminamos en mente cada uno de ellos el resultado se sigue produciendo ¿eso es así realmente? ¿eso es así realmente? si eliminamos en mente la la primera puñalada de César o la segunda la segunda desaparece el resultado ¿sí o no? no ¿cómo has dicho? posiblemente no ¿estamos todos seguros de eso? si, le siguen acuchillando de hecho le siguen acuchillando la pregunta es que le dan 27 puñaladas y si quitamos la segunda no se muere igual pero si lleva 26 no, no, no si le quitas la segunda evidentemente muere igual entonces eso significa que la segunda no es causa de la muerte la pregunta es la pregunta es ¿qué dice la teoría de la equivalencia de las condiciones? ¿cómo te llamas tú? Jorge 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 es por cierto lo que hay que intentar hacer porque si no después no se oye bien Jorge te lo pregunto muy claro muy claro en el caso de Julio César si eliminamos en mente la segunda puñalada ¿cambia el resultado? ¿sí o no? no ¿sí por qué? porque me recibe 26 vacío y 25 igualmente es una menos pero bien ¿qué es lo que está diciendo la teoría de la equivalencia de las condiciones? la teoría de la equivalencia de las condiciones dice que si yo no realizo la conducta desaparece el resultado muerte no es que morir todo el mundo vamos a morir no está diciendo eso lo que dice es si eliminaba hipotéticamente una acción el resultado ese resultado en concreto tal y como se produce ese resultado se habría dejado de producir entonces se puede afirmar que esa conducta ha sido causa del resultado la teoría de la equivalencia de las condiciones es una teoría de causalidad pura de pura física si eliminas en mente la segunda apuñalada ¿cuántos agujeros tiene César? uno menos punto ¿el resultado se hubiera producido igual? no el resultado no se hubiera producido igual ¿cuál es el problema? que estamos diciendo ¿se hubiera muerto igual? sí pero estamos preguntándonos desde una perspectiva causal si lo ha matado o si ha causado la muerte tal y como ella se produce sí, sí sí, sí yo ya había avisado bien bien por tanto si esto es así y no da tiempo a explicarlo más lo que esto significa es que la teoría de la equivalencia de las condiciones sigue teniendo tan solo un problema pero es verdad que ese es un problema gordo ¿y cuál es el problema? el problema es que la teoría de la equivalencia de las condiciones no discrimina entre causas no discrimina todas las causas sin las cuales el resultado tal y como se produce ese resultado no se hubiera producido todas ellas resulta que son causa y todas ellas resulta que son iguales por tanto si el objetivo es saber cuando una causa es la causa del resultado entonces la teoría de la equivalencia de las condiciones no sirve bien y por eso tutoría y por eso vamos a las teorías individualizadoras de la causalidad ¿qué dicen las teorías individualizadoras de la causalidad? pues lo que dicen las teorías individualizadoras de la causalidad es algo bastante obvio todos los desarrollos científicos suelen explicarse a partir del análisis de la teoría anterior porque prácticamente todos los desarrollos científicos en todas las materias en todos incluso en la ciencia política y todas las explicaciones sociológicas políticas suelen explicarse y si no algunas cosas no tendrían ningún tipo de explicación a partir de cuál es el evento que ha sucedido anteriormente y cuáles son las tendencias anteriores estamos hablando de una teoría que tenía un aparente problema que era que no diferenciaba cuáles son las teorías que surgen posteriormente teorías que lo que pretenden es diferenciar entre causas individualizarlas y decir que hay causas distintas y eso es lo que dice la teoría las distintas teorías individualizadoras no toda condición del resultado es causa del mismo es condición pero no es causa distinguen entre condición y causa solo aquella que se distingue por poseer una mayor eficacia causal dicen hay por tanto condiciones con mayor eficacia causal y hay condiciones con menor eficacia causal y a partir de ahí existen varias teorías la del factor decisivo la condición más eficaz y la última decisión la última condición pregunta ¿cuál de todas las causas sin las cuales un resultado no se produce es más eficaz? ¿cuál? la última podría ser una respuesta la primera podría ser una respuesta lo que nunca puede ser una respuesta es la más eficaz porque es una absoluta tautología y es circular ¿cuál de todas las causas es la más decisiva? hay una forma de decir desde una perspectiva física imaginaos un efecto mariposa se van sucediendo causas hasta que se produce un resultado hay desde una perspectiva de la observación de los hechos de la naturaleza la posibilidad de decir ¿cuál de todas las causas el aleteo de la mariposa que produce el polen que produce la polinización que produce finalmente el terremoto en Shanghái ¿cuál de todas ellas es la causa más eficaz? ¿cuál de todas ellas es la causa más decisiva? la respuesta es no eso es una burrada física todas las causas son igual de eficaces o lo son o no lo son igual de decisivas o lo son o no lo son si se puede decir es verdad se puede decir ¿cuál de todas las causas es la última? o ¿cuál de todas las causas es la primera? eso podríamos decirlo ¿verdad? ¿podríamos por observación en un suceso decir ¿cuál de todas las causas es la última? Jorge sí podemos identificarlo podemos ¿y podemos decir cuál es la primera? ¿podríamos decir cuál es la antepenúltima? también ¿podríamos decir cuál es la cuarta? también pero nunca podemos decir desde una perspectiva naturalística naturalística sin valorarlas son simplemente por la observación y la explicación física de las mismas decir cuál es más eficaz o más decisiva ¿se entiende o no se entiende? ¿sabéis por qué no? porque la teoría de la equivalencia de las condiciones es una pura verdad tan simple que es absolutamente indestructible es verdad ahora ¿podemos decir cuál es la última? ¿sí? bien Pedro camarero del Baro Inexpress no soporta a su jefe y decide darle una elección vierte en su sopa una cantidad mínima decía Nuro que no le matará pero que le producirá graves molestias desconoce que otros cinco compañeros han hecho lo mismo antes en la sopa igual que lo desconocen los demás ¿os parece bien lo de la última? ¿os parecería bien lo de la primera? ¿os parecería bien lo de la tercera? ¿tiene en serio algún sentido que por el hecho de que el jefe de la banda de narcotráfico diga mata a este y este otro se lo ordene a otro el que responda sea el que mate y no responde el que da la orden? porque la condición es la última esta también es la condición la última y este es el que responde o no responde bien el problema que tiene todas las teorías individualizadoras de la causalidad es bastante sencillo y es que son una absoluta patraña desde una perspectiva de la causalidad porque desde una perspectiva naturalística no existen causas más eficientes y si existen causas más cercanas más alejadas más lo que tú quieras pero el elemento de relevancia en serio puede ser el que esté más o menos cerca la causa del resultado como hemos visto y como podríamos ver en mil ejemplos no siempre es así bien por eso surge una nueva teoría nuevas teorías bien ¿qué dice la teoría de la adecuación social? la teoría de la adecuación social dice que no es adecuado llegar tan tarde que no es sí sí la teoría de la adecuación social dice que las cosas se pueden no sólo describir sino incluso valorar por ejemplo llegar pronto o llegar tarde ya no es un elemento de la naturaleza una descripción de un hecho sino que es una valoración de un hecho y eso es un proceso axiológico un proceso axiológico que además puede estar sometido a reglas de comportamiento el llegar pronto o el llegar tarde no se puede describir en la naturaleza yo no puedo decir ha llegado pronto o tarde si no existe una regla de conducta y esto estoy haciendo para criticar los que han llegado tarde evidentemente en realidad es lo más importante que he dicho hasta el momento y os estáis quedando en la anécdota lo que estoy diciendo es que las cosas se pueden describir pero hay cosas que es necesario valorarlas y que el problema es si estamos haciendo un proceso de descripción de hechos o estamos valorando el hecho la teoría de la adecuación social dice dice eso que pone ahí que lo vamos a leer y que estaría bien que además lo reflexionamos las acciones finales serán típicas sólo si éstas sean valoradas como socialmente inadecuadas como contrarias a las concepciones ético-sociales dominantes en una sociedad determinada es decir sólo tendrán valor como causa dice aquellas condiciones que además son adecuadas para producir el resultado la pregunta es en mi opinión lo más importante que dice la teoría de la adecuación social no es el cómo sino el cómo no y lo que pone el acento esta teoría y por lo que es absolutamente adecuada es precisamente porque explica cómo no hay que hacerlo aunque es verdad que no explica muy bien cómo sí en la consideración de una conducta como causa del resultado lo que hay que hacer es olvidarse de las leyes científicas y de la naturaleza olvidarse de ellas e introducir juicios normativos valoraciones de los hechos la determinación de cuándo una causa es adecuada para producir un resultado se basa en criterios jurídicos como la previsibilidad objetiva o la diligencia objetiva bien el problema que tiene esta teoría básicamente primero no es un problema aunque parezca como tal pero es que no era una teoría de la causalidad sino es una teoría de la tipicidad el problema realmente es que establecía criterios muy abstractos muy poco concretos y que nos ayuda muy poquito pero nos ayuda en una cosa nos ayuda en una cosa aunque no desarrolle los criterios por los que una conducta es adecuada socialmente si nos dice cómo tenemos que pensar y sobre todo cómo no tenemos que pensar hay que entrar ya inmediatamente hay que entrar ya en la clase cómo no tenemos que pensar a la hora de pensar cuándo una causa lo es del resultado y nos dice lo que no tenemos que pensar es en términos de análisis naturalístico de si elimino en mente no lo relevante es la valoración de la adecuación de la conducta ¿se entiende algo de lo que he dicho? bien no es culpa de la mujer la mujer solo ha dicho que vaya pero ya el problema el problema que tienes Jorge es que unes a un desconocimiento absoluto de los términos una intuición muy buena pero con la intuición no te basta porque ¿has puesto ese ejemplo por casualidad? ¿por casualidad? ¿o casualidad? está bien lo has puesto porque es justo el ejemplo porque es justo el ejemplo la pregunta es si independientemente desde que de una perspectiva naturalística nosotros eliminamos en mente que la mujer le dice vete al bosque y justo por eso le cae el rayo la pregunta es ¿es adecuado socialmente mandar al marido al bosque? pues evidentemente que es adecuado socialmente la pregunta sería ¿es inadecuado socialmente? lo que pasa es que la pregunta adecuado o inadecuado socialmente es una pregunta que nos lleva a esas cosas que utiliza tanto Inma de que desde una perspectiva moral etcétera entonces tenemos que buscar otros criterios que nos anclen más al suelo pero no no has puesto ese ejemplo por casualidad porque ese ejemplo o por causalidad lo has puesto justo porque precisamente precisamente es un ejemplo significativo de que las cosas no se pueden describir desde una perspectiva de la naturaleza se tienen que valorar sobre todo cuando estamos hablando de atribuir consecuencias jurídicas a hechos no estamos en el plano de la naturaleza estamos en el plano del derecho y por tanto es normativo es una valoración de los hechos bien ¿cuáles son por tanto en definitiva las diferencias elementales de la teoría de la relación de causalidad? las teorías las teorías de la relación de causalidad podrían podían explicar la vinculación material entre acción y resultado desde un planteamiento ontológico ¿vale? desde un planteamiento de descripción de los eventos pero la descripción ontológica de los eventos no sólo no es sino que no tiene que ser el principal apoyo de la atribución de sentido jurídico a los hechos bien ¿quién se acuerda del caso de la colza? ¿podrías contarlo más o menos en voz alta? que no era una tienda ni nada se vendió aceite a granel era una empresa pero que no era bueno yo es que no tampoco me acuerdo bien del todo pero sí que bueno que luego la gente cayó enferma a causa de ese aceite ¿qué gente cayó enferma? pues la gente que lo compró y lo vendió ¿toda? no lo sé yo ya está toda no pero mucha hubo una empresa que se dedicó a comercializar ¿nos puedes decir algo más? ¿alguien nos puede decir algo más? no sí era una empresa que vendía la gente pero además vendía a otros distribuidores que le compraban que a su vez iban distribuyendo y además se dedicaba también a aceite industrial y ¿eh? era en realidad aceite industrial pero hubo una parte de ese aceite industrial que teóricamente lo refinaban más aunque además lo mezclaban con determinadas sustancias y lo vendían como aceite ¿vale? para consumir bien una de las sentencias probablemente la sentencia más importante de la jurisprudencia penal española es la sentencia del aceite de la colza básicamente porque en la sentencia del aceite de la colza se van a decir muchas cosas muchas 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 cosas es una sentencia realmente muy interesante incluso yo digo que todavía muy discutible demasiado avanzada probablemente pero una de las cosas más importantes que se decía es en relación con un problema que hubo y es básicamente que no hubo ningún perito absolutamente ningún perito que dijera que efectivamente la muerte y las lesiones de las personas se había producido por el aceite de bolza es decir lo que se pretendió en el peritaje era intentar demostrar que el consumo del aceite de colza derivado derivado de la venta del aceite de colza la causa yo lo vendo la causa yo lo bebo por el hecho de beber el aceite de colza se había producido el resultado muerte desde una perspectiva física pura pues bien ninguno de los peritos ninguno de los peritos pudo decir la muerte de esta persona se debió a la ingesta del aceite de colza porque no morían por el aceite de colza morían cada uno por una enfermedad y además se desarrollaba en unos que habían bebido mucho de una forma en otros que habían bebido lo mismo de otra forma distinta lo que sí que dijeron todos los peritos sabéis que fue que lo único que unía a todas esas personas que era que habían bebido aceite de colza bien mi pregunta es ¿nos sirve la teoría de la equivalencia de las condiciones para resolver ese caso? o incluso podríamos decir que sí pero incluso os digo yo ¿en serio cuando analizamos si una conducta es causa de un resultado lo que estamos haciendo es tener que demostrar una relación física entre las condiciones y los resultados? ¿os acordáis del caso del tarot? no me acuerdo como se llamaban los dos chicos Andrea y Sergio de 18 y de 20 años muere su madre con la que habían estado son además eran de un barrio gitano habían estado viviendo con ella y sin tener contacto absolutamente con nadie más no estaban escolarizados su madre bueno pues tenía mucho dinero porque se había dedicado en realidad al padre pero bueno la que le imputaban de vez en cuando era ella al tráfico de drogas y por tanto tenía dinero los había mantenido no había ningún problema el caso es que cuando tienen 18 o 20 años su madre fallece y al fallecer su madre lo único que oía la hermana por la radio es el tarot de un tal Carlos Jesús se ponen en contacto con Carlos Jesús le mandan una carta el Carlos Jesús lee la carta dice wow y le contesta la carta y les dice ¿por qué no tenemos mejor una reunión? porque solo por el aura de esta carta ya estoy descubriendo que hay determinados elementos psicofísicos que pueden estar incidiendo en vuestro bienestar psico-mental y entonces ellos al leer eso y leer tres veces la palabra psico quedan con él cuando quedan con él le tienen que pagar 600 euros él les hace una revisión del aura les analiza el aura desde varios espectros y después de analizarles el aura desde varios espectros lleva a la conclusión de que están encadenados a la madre les cobra 12.000 euros les hace determinadas actividades sentencia del tribunal supremo insisto y es cierto que durante tres años no les pasó nada la pregunta es ellos pierden 12.000 euros debido a que él les dice que están encadenados al alma de su madre sí la pregunta es ¿existe estafa? la pregunta no es una pregunta naturalística la pregunta es si existe la conducta típica la pregunta no es si hay una relación de causalidad en la colza la pregunta es si mataron o lesionaron al permitir que ingirieran ese líquido esa es la pregunta la pregunta no es si había una relación de causalidad es si realmente podemos valorar que esa conducta realizada con conocimiento y control es justo la conducta que quería evitarse por parte del legislador cuando incluye el precepto penal que lo regula esa es la pregunta y lo que dice la teoría de la adecuación social y lo que dice la teoría de la imputación objetiva más que cómo se resuelve la pregunta es cómo no se resuelve la pregunta la pregunta cómo no se resuelve es analizando desde una perspectiva física las condiciones de bla 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 o en todo caso a lo máximo aplicando la teoría de la equivalencia de las condiciones que en ese sentido es válida y qué dice la teoría de la equivalencia de las condiciones pues simplemente que el que pase por ahí no es causa pero el que realice algo lo que sea es causa pero que ser causa no significa absolutamente nada se entiende entonces se entiende lo que quiero decir es para que podamos decir que un hecho es típico es cierto que podemos realizar y tenemos que realizar un análisis de causalidad y estudiar si la condición ha causado el resultado pero sabiendo que en efecto es verdad la teoría de la equivalencia de las condiciones en el sentido de que si eliminamos en mente una condición y el resultado se desaparece pues esa condición es causa del mismo pero significa con eso que tengamos algo tenemos muy poco no tenemos nada tenemos simplemente una descripción de cómo ha sucedido el evento para poder decir que esa condición concreta es la causa no que es causa porque para decir que es causa podemos tener la teoría de la equivalencia de las condiciones para decir que esa es la causa no basta no basta con decir que existe una relación ontológica teoría de la imputación objetiva bien la teoría de la imputación objetiva como he ido explicando nació nació más como una teoría tópica o como tópica es un poco oxímoron lo que acabo de decir teoría tópica más como tópica que como teoría más que desde una perspectiva inductiva deductiva lo que sucedió es que desde una perspectiva primero inductiva aparecieron una serie de casos los casos se iban resolviendo conforme a una serie de reglas y finalmente se fueron creando reglas deductivas para ir resolviendo no esos casos sino todos y cada uno de ellos la teoría de la imputación objetiva lo que viene a decir es que para que haya injusto palabra prueba ¿qué es un injusto? un injusto es el hecho típico para que haya injusto es exactamente lo mismo que decir que para que un hecho sea típico y para que un hecho sea típico no es que tiene que realizar causalmente el hecho o el resultado es que tiene que ser el injusto que pretende evitar la norma la norma cuando se tipifica pretende evitar algo para que un hecho sea típico tenemos que decir que es justo aquello que lo que la norma pretendía evitar punto pelota y eso no es un tema de análisis físico eso es un tema es decir si la infanta defrauda o no defrauda no es una cuestión ontológica ella firma no es una cuestión de si firma o no firma es si podemos decir que en el momento en que ella firma ella participa en el hecho en el delito tributario o no participa en el delito tributario etcétera y para saber si ella podemos decir que facilita que ella colabora que ella hace que lavar la ropa es facilitar que dar de comer sí que dar de comer no lo que no podemos hacer es un análisis descriptivo de la realidad porque eso es muy fácil lo que tenemos que hacer es valorar la realidad es decir realizar una valoración objetiva en el sentido de general en el sentido de general una valoración general sobre el hecho es decir no lo voy a hacer aquí lo hago en las clases presenciales pero es como si yo me suba en la silla y yo miro el hecho a distancia y yo analizo el hecho y digo este hecho es esto o no es esto es una valoración general del hecho y de la relación del hecho con el resultado como peligroso o contrario a la norma bien la teoría de la imputación objetiva la teoría de la imputación objetiva suele aceptar aunque existe otro tercer criterio que algunos autores incluyen en fin de protección de la norma suele aceptar la existencia de dos criterios internos que son los que nos servirían para decir si una acción además de ser por el hecho de realizarse con conocimiento y control es típica es decir que empezaríamos a poder desarrollar la fórmula y la fórmula la desarrollaríamos con dos elementos que son admitidos generalmente el primero que la conducta suponga la creación de un riesgo jurídicamente desaprobado desde una perspectiva exante la segunda que ese riesgo se materialice ex post en el resultado jurídicamente desaprobado explicar la teoría de la imputación objetiva en una clase es absolutamente imposible sabéis que el sentido de las clases semipresenciales es que haya una clase presencial pero después tenéis un material virtual hay un vídeo en internet que se llama si ponéis imputación objetiva o teoría del delito o ponéis mi nombre en youtube aparece el cuarto o el quinto en los resultados incluso derecho penal aparece creo que el quinto o el sexto es precisamente la imputación objetiva donde explico exactamente igual esto con menos casos pero con más teoría y podéis parar podéis volver a tal y podéis leerlo aparte de preguntarme y lo que sea pero esta no es una teoría sencilla es una teoría compleja que insisto necesita más tiempo del que tenemos hoy bien qué es básicamente lo que dice la teoría de la imputación objetiva la teoría de la imputación objetiva lo que dice y esto es lo importante de la clase es lo siguiente nosotros yo lo expliqué el otro día mezclamos dos cosas dos cosas distintas dos cosas distintas cuando decimos no ensucies o cuando decimos has ensuciado si las separamos es posible es posible que comprendamos mejor los dos procesos que hacemos y cómo tenemos que hacer cada uno el primer proceso que hacemos cuando decimos has ensuciado es atribuirle a alguien algo eso es es decir eso te pertenece a ti en el momento en que yo hago esto vosotros podéis decir que eso me pertenece a mí que no le pertenece a ella me pertenece a mí porque yo lo he realizado con conocimiento y con control tengo conocimiento de que muevo la mano abro los dedos y la tiza va a caer solo eso tengo control sobre ese movimiento en el sentido de que podría no hacerlo eso se puede analizar desde una perspectiva básicamente ontológica bueno sería discutible sería discutible yo sinceramente pienso que no que también es una atribución de sentido pero hasta en ese caso podemos decir que eso eso es atribuir a alguien lo hecho y nada más que yo eso lo defina como ensuciar lo defina como educar o lo defina como yo quiera definirlo ya no es una atribución de un hecho sino una atribución de un sentido a lo hecho es decir es la valoración de lo hecho yo puedo decir que ellas dos y él han entrado tarde pero con eso estoy diciendo dos cosas distintas estoy diciendo que son ellas las que han entrado y les puedo atribuir que son ellas las que lo han hecho y aparte estoy valorando su conducta para valorar su conducta tengo que tener ¿qué? una norma jurídica solo si tengo una regla de conducta puedo valorar solo si existe el sentido social de limpio y sucio puedo el limpio y sucio no existe en el estado de la naturaleza en la naturaleza en un mundo sin sociedad no existe limpio y sucio solo los hombres atribuimos el significado de limpio y sucio y solo los hombres atribuimos el significado de matar el significado de violar el significado de engaño el significado de mucho el significado de bastante el significado de poco el significado de suficiente todo parte de una valoración, de un proceso axiológico. Bien, el concepto axiológico que utiliza la teoría de la imputación objetiva para decir que una conducta estípica ya no es que la conducta te pertenece, es la valoración de que la conducta es peligrosa. Ese es el término. El término es peligro. Para saber si una conducta estípica, vamos a analizar si la conducta supone un riesgo. Vamos a analizar si la conducta supone un riesgo. ¿Vale? Y la cuestión no es para quién, que es obviamente para el bien jurídico puesto en peligro, sino... ¿En qué momento? Pregunta. ¿Es peligroso disparar? Depende. Evidentemente. Por fin. Alguien utiliza la palabra. ¿Depende de qué? Y sobre todo es, ¿cómo hacemos el proceso de valoración de que disparar es peligroso? Por cierto, ¿llevar una pistola es peligroso? Depende. Y firmar es peligroso. Depende, evidentemente, de para qué y en qué condiciones. La cuestión es, ¿cómo analizamos que una conducta es peligrosa? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿En qué consiste la afirmación de una conducta es peligrosa? Analizando la situación. Analizando la situación. ¿Qué situación y cuándo? ¿Cómo? ¿Cómo? Con todas las circunstancias. Con todas las circunstancias que se han dado. Es decir, tenemos un muerto, entonces analizamos si la conducta ha sido peligrosa. ¿O no? ¿O cómo? Sí, por cómo se ha producido, al final, la lesión de ese bien. Es decir, ¿por qué tú puedes afirmar que hablar por un teléfono móvil, llevando un tren, es peligroso? ¿Será porque está tipificado? No, es que eso es circular. No está tipificado hablar por el móvil. Está tipificado matar. Y vamos a ver si el conductor del tren realiza un homicidio imprudente. Igual que no está tipificado poner las vías en una curva de determinada forma. Pero es que a lo mejor las vías no se tenían que haber puesto de esa forma. La pregunta no está tipificado nada, chato. Está tipificado el homicidio, está tipificado el resultado. Lo que me tienes que explicar es cómo saber si la conducta es típica. Y lo que te estoy diciendo, te estoy dando un criterio. Que es que la conducta, para que sea típica, tiene que ser peligrosa. Independientemente del resultado. ¿Esto es posible? ¿Es posible eso? ¿Las conductas son peligrosas o no peligrosas independientemente del resultado? ¿O todas las conductas son peligrosas cuando se mira el resultado? Claro, cuando se produce, es decir, la infección de ébola. Entonces, es evidente que es que se ha actuado con peligro porque evidentemente no se habían dado los cursos suficientes. Si se ha tocado con el guante, es que no se había dado el curso de cómo se tiene que tocar con el guante. Claro, todo a posteriori es un riesgo. ¿Sí o no? ¿Seguro? Y a priori también. Todo a priori es peligroso. Por ejemplo. ¿Pegar un tiro dónde? Aquí puedo pegar un tiro y no se va a matar a nadie y es peligroso. ¿Sí? Es decir, me vale este ejemplo. Sacas una pistola, disparas al aire. ¿Es peligroso? Entonces, lo que me estás diciendo es que se puede analizar la peligrosidad de una conducta independientemente del resultado. ¿Sí o no? Sí. Tú estás diciendo que es posible realizar una valoración de una conducta y decir que es peligrosa independientemente del resultado que produzca. Sí. Bien. Por cierto, ¿me puedes cambiar el ejemplo y decirme exactamente la misma conducta, la misma, la misma conducta que es disparar al aire? ¿Y me puedes afirmar que no es peligrosa? ¿Podrías? Me voy al campo y me parece que un tiro arriba al cielo. ¿Esa conducta es peligrosa? No. Bien. ¿Podría serlo? Podría serlo. Bien. ¿Podría no serlo? Sí. ¿Independientemente del resultado? Sí. Bien. Lo que dice la teoría de la imputación objetiva no es más que eso. Es que es posible hacer dos tipos de valoración sobre una conducta en términos de riesgo. Una valoración exante y una valoración exposta. ¿Qué es la valoración exante? La valoración exante consiste en el juicio y en la afirmación de que una conducta tiene exante, analizada desde una perspectiva objetiva, mirada independientemente del resultado, independientemente de lo que haya pasado. Yo miro y digo, esta conducta, desde una perspectiva exante, tenía la capacidad potencial de producir el resultado que se quiere prohibir. ¿Se entiende o no? Eso es. ¿Es un juicio de análisis ontológico? No. No. Es una valoración. ¿Es una valoración conforme a qué? Conforme normativa. Existen normativas sobre riesgos y cuando no las existen, pues las tendremos que crear. ¿Qué es, entonces, el primer requisito que dice la teoría de la imputación objetiva? Ahora, el primer requisito que dice la teoría de la imputación objetiva es que para que un comportamiento sea típico, independientemente de que tiene que haber, se supone, en principio, causalidad natural, lo que tiene que haber es la creación de un riesgo jurídicamente desaprobado exante. Y, por tanto, ya tenemos un criterio muy potente. Es aquello que exante no suponga la creación de un riesgo jurídicamente desaprobado, aunque produzca el resultado, no es típico. ¿Me habéis seguido? La conducta, primer elemento para eliminar este, esto. En realidad, para eliminar no sólo esto, sino para eliminar esto, esto y esto. Porque estamos hablando de la tipicidad. Una conducta será típica sólo cuando exante se pueda decir que sea peligrosa para el bien jurídico, para el interés, para aquello que se pretende proteger por parte de la norma. Es decir, una conducta será de matar cuando exante, independientemente de que mate o no, tenga la capacidad potencial para matar. ¿Sí o no? ¿Se entiende o no? Es sencillo. Jorge, ¿qué no entiendes? Sí, 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 no entiendo. ¿Y qué caso te ha venido a la mente inmediatamente? ¿Qué conducta no tiene la capacidad potencial para matar? ¿Cómo? ¿Beber aceite de colza no tiene capacidad potencial para matar? ¿Beber aceite de colza es? Es decir, ¿vender aceite de colza tenía la capacidad potencial para producir el resultado de muerte? Sí. ¿Lo habéis entendido? Es curioso, justo al revés. Precisamente lo que permite decir la teoría de la imputación objetiva. Es que aunque desde una perspectiva de causalidad no haya una demostración de que efectivamente murieron por eso, la demostración no es naturalística. La demostración es que lo único que tenían en común absolutamente todos es que habían bebido eso. Evidentemente, la conducta es una conducta que ponía en peligro la vida o la salud de las personas. Y tenía la capacidad para producir el resultado exante. Pero no era típica. Claro que era típica. Matar. Sí, matar, pero no era... Otra cosa es que fuera dolosa o imprudente. ¿Era dolosa o imprudente? Sí. Dolosa. Dolosa, evidentemente, también dolosa. Y ahora después explicaremos, en mi opinión. Esa es la parte más, digamos, discutida de la sentencia. Y es que también dice que es dolosa. Pero yo estoy absolutamente de acuerdo en que era dolosa. Y había homicidio doloso en cada uno de los casos. Pero eso no nos toca hoy. De momento, lo que nos toca es explicar que, primero, para que haya un comportamiento típico, tenemos que identificar que hay la creación de un riesgo jurídicamente desaprobado. Se trata, por tanto, de una exigencia de tipicidad. Que no es solo en los delitos de resultado. Es también en los delitos de actividad. Para que haya injurias, tiene que haber una conducta que tenga la capacidad potencial de producir una lesión al honor. Si yo le digo a alguien, mequetrefe, habrá que hacer una valoración sobre si mequetrefe tiene la capacidad potencial de producir una lesión al honor. No, un análisis de si en la perspectiva del resultado es que ha lesionado mequetrefe. Nadie nunca me había dicho algo tan fuerte. Bueno, pues es posible. Pero es que a lo mejor mequetrefe no tiene el sentido social y la valoración de poner en peligro el honor. O burrito. Orejas largas, no lo sé, habría que verlo. Bien, consiste, por tanto, en la valoración normativa, como por otra parte no puede ser de otra forma, porque estamos en el plano del derecho, la valoración normativa sobre la capacidad de la conducta desde una perspectiva exante para producir el resultado. Y eso es la capacidad de la conducta para producir el resultado, que no se tiene que analizar desde una perspectiva causalista, sino desde una perspectiva de capacidad potencial de riesgo, en términos de riesgo. En caso de que no haya riesgo exante en los delitos de resultado, ni siquiera habrá tentativa. Esto es muy importante. Como no estamos hablando de un elemento solo para el resultado, sino un elemento de tipicidad, lo que estoy diciendo es que para que haya un delito en grado de tentativa, lo primero que tiene que haber es que el resultado, no, el resultado no aparecerá. Pero, ¿qué tiene que haber? Que la conducta tuviera la capacidad potencial de producir el resultado. En eso, más con los elementos subjetivos que digamos, consistirá la tentativa. Por el contrario, si no se da en la conducta la posibilidad de afirmar de que la misma tiene la capacidad potencial de producir el resultado, no podemos decir ni siquiera que haya hecho intentado. Y, lo último, lo vamos a dejar. Bien, ¿cuándo no hay creación de un riesgo jurídicamente desaprobado? Cuando no hay creación de un riesgo jurídicamente desaprobado. Hay tres casos en los que es evidente. Cuando la conducta causa un riesgo sobre un bien, pero a su vez disminuye el riesgo total sobre el bien. ¿Alguien me puede poner un ejemplo? Bueno, si te van a atropellar, te expulgo y te lesiono, pero no te atropellan. ¿Vale? ¿Vale o no vale? Puede valer. Hay un caso más evidente que es el que se pone, porque este caso se discute si estaríamos ante una causa de justificación o ante una protección de la salud frente a la vida, bla, bla, bla. Yo creo que es totalmente válido. Hay un caso más evidente, amputación de un miembro cangrenado. Es decir, la salud es un bien global y por tanto yo lesiono la salud, pero lo hago precisamente para salvar la salud, porque se entiende en un sentido global. Riesgo nimio. La conducta causa un riesgo, pero insuficiente para el daño al bien jurídico protegido. Esta es la madre del cordero. Esto es lo complicado. Y esto es lo que hace que, por cierto, esto es simplemente, solo y llanamente, una forma de pensar. Esto no es una aplicación matemática y entonces ya tenéis, lo aplicáis y pam, pam, y ya sabéis resolver todos los casos. Según eso no habría sentencias que se recurren, sentencias del Tribunal 20 que se casan, etcétera, etcétera, etcétera. Esto, en eso consiste la complejidad, que es en la valoración de cuándo el riesgo es suficiente y cuándo el riesgo no lo es. Y en eso podemos llegar a discutir. Ayer, por ejemplo, expliqué esta clase en uno de los casos que he puesto. Lo resolví de una forma y hoy lo resolvería de otra y lo tengo bastante claro. Y hoy sé que como me encuentre con uno que dijera lo que yo digo, le diría que es un burro. ¿Por qué lo es? ¿Por qué no tiene ni idea? ¿Por qué ayer me equivocaba? Y en eso consiste también. En eso consiste también. Bien, ¿eso qué significa? Que yo no voy a valorar cuando os pregunte por un caso la solución. Lo que os voy a valorar es la argumentación. Porque la solución da igual. Siempre que sea coherentemente argumentada. ¿Vale? Y que no me digáis que es que es culpable porque realiza un riesgo. Como me utilices la palabrita culpable, pues eso, te tiro una tiza. ¿Vale? Ya no es si es culpable. Es si es típico. Para que sea típico tiene que realizar un riesgo jurídicamente desaprobado. Y tiene que ser un riesgo apto con relación al bien jurídico protegido. ¿Se entiende? Riesgo adecuado o cuando el riesgo que se crea está admitido socialmente en el ámbito o actividad en el que se trata. ¿Vale? Pepe realizó un delito de lesiones sobre, ¿cómo se llamaba el tío este del Getafe? Casquero, ¿no? ¿Es un riesgo socialmente adecuado coger y pegarle en la cabeza ahí con los tacos cuando estaba en el suelo? Bueno, sí, sí, es una conducta que tiene potencialmente apta para producir un resultado. Sí, pero hay determinados ámbitos donde hay determinados riesgos que están socialmente admitidos. ¿Vale? Bien, el primer elemento, el primer elemento es la primera forma de análisis del riesgo. La primera forma de analizar que una conducta es peligrosa es analizarla ex ante. Es dar un paso para atrás, subirnos a la silla, mirar el hecho en perspectiva y decir, a ver, no voy a mirar lo que ha pasado, voy a mirar cómo era la conducta, voy a eliminar el resultado. A ver, ¿esa conducta tenía capacidad de producir aquello justo que la norma quería evitar? Sí, vale, es típica. Bueno, es típica, cuidado, es típica siempre que se ve la segunda parte. ¿En qué delitos? En los de resultado. Claro, en los de resultado, la conducta no sólo tiene que ser la conducta potencialmente apta para producir el resultado, sino que el resultado tiene que ser la concreción de esa conducta y no de otra. porque es perfectamente posible que haya varias conductas y varios riesgos y habrá que identificar cuál de las conductas no sólo es potencialmente apta, sino cuál de las conductas potencialmente aptas es aquella en la que se plasma el riesgo que efectivamente produce la lesión al bien jurídico protegido. ¿Se entiende? Es imposible que lo entendáis, pero lo vamos a explicar un poco mejor. ¿Se entiende? ¿Yo puedo realizar una conducta potencialmente apta para producir un resultado y sin embargo que se produzca el resultado y que el resultado no se me atribuye a mí? Claro, porque puede ser que haya otro riesgo u otra conducta por la cual se produzca el resultado. ¿Sí o no? Bien, ¿qué castiga el derecho penal? ¿Qué pretende castigar el derecho penal? Es fácil. ¿Qué pretende castigar el derecho penal? Ah, sí, resultados. ¿El derecho penal pretende castigar resultados? ¿El derecho penal pretende castigar muertes? Es decir, ¿el derecho penal castiga resultados o qué castiga el derecho penal? ¿Qué? Conductas. ¿Conductas de qué forma? ¿Qué conductas? Conductas peligrosas. ¿Vale? ¿Y cuál de las conductas peligrosas será castigada por el derecho penal? La que produzca el resultado. ¿Vale? ¿Sí o no? La que tenga exante la capacidad de producir el resultado y que esa capacidad se plasme efectivamente en el resultado. Porque es posible, es posible que haya una interrupción del nexo causal. ¿Es posible que haya, Jorge, una interrupción del nexo causal? ¿Es posible, Inma, que haya una interrupción del nexo causal? ¿Tú? ¿Es posible que haya una interrupción del nexo causal? La que se gira, ¿sí? Sí. ¿Es posible que haya una interrupción del nexo causal? ¿Sí? No, no solo lo pone ahí, lo dice el Tribunal Supremo. El Tribunal Supremo habla de la interrupción del nexo causal. ¿Es posible que haya una interrupción del nexo causal? ¿Es posible que haya una interrupción del nexo causal? Joder, va a tardar esto. ¿Es posible que haya una interrupción del nexo causal? ¿Los nexos causales se interrumpen? Sí. Dilo, dilo. ¿Qué oigan? Lo que no, lo hace un tiro al aire y... Y rebota con esto, y entonces pasa una paloma, le pega a la paloma y le pega al tío. ¿Ha habido interrupción del nexo causal? Dilo claro. No, no ha habido interrupción del nexo causal. ¿Ha habido un nexo causal? Los nexos causales no se interrumpen. Nunca, absolutamente. ¿Son los que son? Teoría de la equivalencia de las condiciones. La causalidad, la causa de la causa es la causa de lo causado. No existe interrupción del nexo causal. Si no existe interrupción del nexo causal y está escrito aquí, ¿qué pasa? Pues que está mal. Si el Tribunal Supremo dice interrupción del nexo causal, ¿qué es lo que pasa? Que lo dice mal. ¿Qué quiere decir el Tribunal Supremo cuando dice interrupción del nexo causal? Interrupción del riesgo. ¿Es posible? No que se interrumpa la causalidad, sino que causalmente uno cree un riesgo y después aparezca un riesgo posterior. ¿Es posible que yo envenene a un tío con un veneno que le va a producir la muerte el día posterior, que ese tío vaya a morir el día posterior y que esa noche salga de cena, le atraquen y le peguen un tiro? ¿Eso es una interrupción del nexo causal? No. Eso es una interrupción del nexo de riesgo. ¿Sí o no? Hay un riesgo posterior que es el que efectivamente... Pregunta. ¿Envenenar a un tío con un veneno que le iba a matar tiene la capacidad potencial de producir el resultado de muerte? ¿Sí o no? ¿No? ¿Había un peligro exante? Sí. ¿Qué hay? Decidlo. Tentativa. Tentativa, Jorge. Tentativa. Sí, señor. Pero solo puede haber tentativa desde el momento en que haya un peligro exante. Como hay un peligro exante, no se materializa el resultado, la conducta es potencialmente apta si no hubiera habido una interrupción del nexo de riesgo. ¿Se entiende? ¿Sería el mismo caso entonces el del hombre que le preactiva al jefe, pero está muerto antes por un problema de... Buena pregunta. Buena pregunta. Tan buena que no la vamos a contestar hoy. Si quieres te la contesto, pero estoy adelantando una cosa. Eso en efecto es tentativa, pero tiene un nombre concreto de tentativa. Se llama tentativa imposible o tentativa inidónia. Y habría que decir si es tentativa absolutamente inidónia o relativamente inidónia. Cosa que, por cierto, es absolutamente independiente porque en mi opinión, frente a otros sectores de la doctrina, no existe diferencia entre la tentativa absolutamente inidónia y la tentativa relativa y la identidad inidónia. Sino que existen tentativas inidónias punibles y no punibles. También lo dicen otros. Pero bueno, en todo caso, es decir, la pregunta tiene su aquel porque la podemos formular de dos formas. La podemos formular diciendo, ¿es potencialmente peligroso exante disparar a una persona que crees que está viva? Sí. También te puedo hacer la frase de otra forma. ¿Es potencialmente peligroso disparar a un muerto? Bien. Pues según como hagas la pregunta, tenemos un problema. Porque es posible que no sea ni peligroso exante. Con lo cual, como es un problema y hay una clase que tengo puesta en el calendario, no me acuerdo cuándo es, que se llama la tentativa, dejémoslo para ese día. Pero, en cambio, es muy parecido a otros casos que hemos puesto. ¿El adelantamiento, por ejemplo? Por ejemplo. ¿Es un riesgo exacto? Pero no sé. Por ejemplo, el camión que adelanta la bicicleta. ¿Pero que está... ¿Lo habéis leído? Pues no lo explico. A ver si lo identificáis. ¿Vale? No aquí. No aquí. Pero a ver si lo identificáis. Porque hay dos razones por las que se puede eliminar el resultado. No ya porque sea peligroso exante, sino porque sea peligroso exposo. Por una parte, por la interrupción del nexo de riesgo. Y por otra parte, por la conducta de la propia víctima. En realidad es lo mismo. Porque es la propia víctima la que crea el riesgo. Resolvemos los casos porque ya he explicado todo. Está todo muy fácil, muy claro. ¿Qué hora es? 25. ¿25? ¿Resolvemos los casos? ¿Quién lo resuelve este? ¿Dejamos este para el final que es el más difícil? Adrián tiene una mala relación, bla, bla, bla. Mira, ¿cómo te llamas tú? Magda. Magda, ya que no has venido. Y que después, por cierto, tenemos que hablar de eso. Porque no lo podéis volver a hacer. Tenemos que arreglarlo a eso. Magda. Resuelve este caso. Adrián tiene una mala relación con su padre porque el tipo le ha puesto los puernos a su madre. Entonces, decide matarlo. Y como tiene la teoría de que va a haber un accidente de avión en un concreto vuelo, una teoría, la verdad, no muy fundamentada, pero bueno, su teoría. Le regala un billete. Le regala el billete a su padre o a su novia, el accidente ocurre y muere. Todo esto está grabado y se ha demostrado que es así. Pregunta. ¿Hay hecho típico, sí o no? O mejor, ¿hay hecho, sí o no? ¿Hay conocimiento y control? Sí. ¿Cuál es el conocimiento y control? ¿Conocimiento y control de que hay de comprar un billete? Sí. ¿Hay hecho? Sí. Hechos hay muchos. Hechos hay ahora. Pero la pregunta clave, y ese es el error de las teorías final, social, etcétera, es que la clave no es la acción. La clave es la tipicidad. Cuando la conducta con conocimiento y un control es típica. Pregunta. ¿La conducta es típica, sí o no? No. ¿Por qué no? No tiene la capacidad potencial de producir el resultado de muerte. Punto pelota. La pregunta es si causalmente eliminamos en mente si esa... No. La pregunta no es esa. La pregunta es, ¿se puede matar a alguien comprando un billete de avión? No. ¡Ah, dilo alto! ¿Depende de qué? ¿Depende de qué? Dime un caso en el que comprando un billete de avión y regalándoselo a alguien se realiza una conducta de muerte. Porque yo me sé uno. Y el que la realiza concretamente se llamaba Muriel Motasadek. Muriel Motasadek pagó un curso de pilotaje a Marwana Sheehy. ¿Vale? Y estrelló el avión contra la segunda torre. Depende. Y ahí es donde está la clave que después vamos a ver, que es cuál es el papel que tiene el conocimiento. Pero de momento, primera pregunta. En este caso, pregunta. En esta conducta, Magda, ¿realiza un riesgo jurídicamente desaprobado desde una perspectiva exante? No. ¿Alguien tiene alguna duda? No. ¿Se entiende o no? No. ¿Se entiende o no? ¿El presentimiento no va el mal? El presentimiento para muchas cosas. Pero para estos casos no. Porque el caso de la señora que también sueña tampoco sirve para... No lo sé. No lo sé. ¿Cómo lo veis? El caso de la señora que sueña. El caso del señor que tiene la creencia de que si bebes el día de Pascua a las 12 de la noche un vaso de agua, mueres. Y que, es decir, es una historia que se ha traducido de padre a madre, de madre a padre, de madre a padre, y que a él se la han dicho toda la vida. Y esa noche, el día de Pascua, por fin, después de 20 años de relación, le da un vaso a su mujer. Y la mujer le da un infarto y muere. Y el tío va a la policía y lo declara. Y dice, la he matado. Pregunta. ¿Se ha ahogado la mujer? Sí. De hecho, se ha ahogado. ¿Y lo ha hecho con qué? Porque esto es importante. Hasta el momento, conforme a la teoría de la acción final, lo importante era que hubiera que un hecho, en el sentido de una causa, y que hubiera una intención de producir el resultado. Causa, intención, resultado. Pregunta. ¿Es típica esa conducta, sí o no? No. No. Y no. Es un desgraciado, un imbécil, un lo que tú quieras, un cabrón. ¿Vale? ¿Pero es típica? No. Porque el derecho penal lo que pretende no es que haya menos cabrones, es que pretende que haya menos conductas potencialmente aptas para producir resultados. ¿Se entiende? ¿Se entiende o no? Bien. Caso del policía nervioso. ¿Quién resuelve esta? ¿Quién resuelve esta? Esta es complicada. ¿Tú? Venga. Es complicada. Léetela entera. Bueno, tras la denuncia de los vecinos. No, no, léetela tú. ¿Tú te la has leído? ¿Te la sabes? Sí, más o menos. Más o menos no. ¿No es lo que es meter presión? Vale. Venga. Es una acción y típica. Es una acción y es típica. ¿Por parte de quién? De policía. ¿Sí? Sí. Vale. Típica de qué delito. De homicidio imprudente. Homicidio. Impludente. Bien. ¿Está todo el mundo de acuerdo? Yo normalmente pido algo más porque si he dicho no se trata de dar un resultado sino de argumentarlo. El caso es que el policía debe de tener una instrucción acerca del uso del arma. Las armas tienen que ir de una manera. Tiene, para desenfundar el arma, tiene que haber unas acciones previas o tiene que haber... ¿Las cumple? Y no, en principio no. Tienes que hablar más alto, porque si no, no te van a oír en el... A mi entender, el uso del arma, sin saber realmente el peligro que había, es desmesurado o desproporcionado. Además de que no vigilase de que el arma estaba pagada. ¿Sabes cuál es el problema? El problema básicamente es que, es decir, volvemos a hacer lo mismo. Es resolvemos sin hacer paso a paso y sin hacer todos los pasos. Vamos a hacerlo paso a paso de verdad. ¿Cuál es el primer paso? Que lo has dicho bien. ¿Hay un hecho? ¿Hay un hecho? No, hay un montón. Dime cuál es el hecho. Dime cuál es el hecho. Dime qué he hecho y después... ¿Vemos qué? ¿El hecho es cuál? ¿Cuál es el hecho? Que a los vecinos desnudieron. Sí. Bien, eso sería un hecho, por ejemplo, que si lo analizamos desde una perspectiva naturalística, podríamos llegar a que los vecinos son causa del resultado. Es absurdo, eliminamos ese hecho, vamos eliminando y nos vamos aproximando a los hechos con ese ir y venir de la mente, que decía Canto, en realidad se hace imputación y se hace valoración, pero eso no es un ir y venir de la mente. Vas de la imputación a la valoración, hasta que encuentras la valoración que puede ser antijurídica o contraria a derecho, y entonces te vas al hecho y ves si el hecho se realiza con conocimiento y control. Entonces, ¿cuál es el hecho? ¿El hecho es que deciden intervenir sin esperar a que tienen los contactos? Sí, es parte del hecho, puede ser. ¿Esta cuál más es el hecho? ¿Qué hecho es? Que el arma debería haber estado enfundada, eso es una valoración, no es un hecho. Que el arma está desenfundada, es un hecho. ¿Vale? Que el arma además está cargada, es un hecho. Hay otro hecho que es que el hecho... Vamos a analizar ahora los hechos desde una perspectiva ya valorativa. ¿Vale? Sabemos que hay un hecho. Y que sin ese hecho, que es que él entra con el arma descargada, perdón, desenfundada y cargada, si él no hace ese hecho, desaparece el resultado. ¿Vale? Bien. Pregunta, ¿realiza él algún riesgo jurídicamente desaprobado desde una perspectiva ex ante, sí o no? Sí, sí, sí. Evidentemente que sí. Y en efecto, además, en ese ámbito, lo dice muy claro, muy claro las normas policiales. Muy claro. De hecho, lo dice hasta el caso. ¿Vale? Lo dice hasta el caso. Podemos poder ir hasta la zona y a ver qué tal decide intervenir. Al tener algo de miedo, ¿sacaso no comproba que está cargada? De alguna forma, es decir, tendría que haber comprobado que está cargada y no puede entrar a un domicilio con el arma cargada y desenfundada. Bien. ¿Realiza un riesgo jurídicamente desaprobado, sí o no? ¿Es potencialmente peligroso ex ante entrar a una casa con una pistola cargada? Sí. ¿Sí o no? Sí. Depende. Depende, muy bien. ¿Cómo? Si la casa está vacía, es posible que no. ¿Es posible entrar a una casa que se supone que está llena y donde hay gente desde una perspectiva ex ante, es un comportamiento potencialmente apto para producir la muerte de alguien? Sí. ¿Sí? Sí. ¿Se puede caer la pistola? Te has puesto el ejemplo antes de que era peligroso. Bien. ¿Se puede caer la pistola? Sí. ¿Puede ser que se te abalance un tío? Sí. Bien. ¿Lo habéis pillado ya? ¿Es un hecho típico, sí o no? Hay tipo de homicidio, sea doloso o imprudente, eso nos da igual, de momento tiene que ser típico, se supone. Hay tipo de homicidio, sí o no, votos a favor del no, votos a favor del sí. ¿Otra vez? ¿Votos a favor del sí? ¿Votos a favor del no? ¿Por qué no? ¿Yo? Sí. Porque el hecho de que la gente entre a la casa con la pistola o la mano no se produce en el momento a no ser que el marido, en este caso, se ha echado encima y se ha licorado la pistola, pero porque el otro se ha echado encima. La incutación objetiva tiene dos elementos, creación de un peligro exante, realización de una conducta potencialmente apta para producir el resultado, pero después se tiene que producir algo más. ¿Cuál es el segundo elemento que se tiene que dar? El resultado que sea más segundo. Que sea ese peligro y no otro, otro peligro, el que produzca el resultado. Pregunta, interrupción del nexo causal, que en realidad era el nexo de riesgo, y cuál es la segunda cosa que eliminaba, ¿lo habéis visto? Intervención de la víctima. ¿Es una conducta peligrosa, exante, para la vida de una persona lanzarse a por un arma? Sí. Sí. Por cierto, ¿se lanza a por un arma? ¿En qué consiste? ¿Para qué? Es decir, ¿qué hace? ¿Qué va a hacer con el arma? Cogerla, ¿no? Es decir, un arma que le dice suelta el arma y se abalanza sobre un pericilio para coger el arma. ¿Es potencialmente apto para producir la muerte de una persona entrar con una pistola? Sí. ¿Se produce la muerte de esa persona porque él entra con la pistola así? No. Se produce la muerte de esa persona porque el tipo se abalanza sobre el policía, que es el riesgo jurídicamente desaprobado por el cual se produce la conducta típica. Y, por tanto, el hecho no es típico porque existe un riesgo jurídicamente desaprobado por el cual tú le puedes sancionar por una infracción de la norma administrativa de lo que tú quieras. Pero, desde luego, él no mata. Se mata el otro al abalanzarse sobre un policía con una pistola cargada. En eso consiste la teoría de la imputación objetiva. ¿Más? ¿Hora? Ha pasado. Vale, pues lo dejamos aquí y os sigo. El conductor de un camión adelanta a un ciclista sin guardar la distancia de seguridad prevista en el precepto correspondiente. Durante el adelantamiento, el ciclista en estado de embriaguez debido a una reacción en cortocircuito, gira la bicicleta a la izquierda y cae bajo las ruedas del camión, falleciendo como consecuencia del accidente. Complicado, ¿no? A un niño se le administra el homicidio de Julio César. ¿Quieres que resolvamos el homicidio de Julio César? Porque es el que te ha dejado fuera, out, durante tiempo. El homicidio de Julio César. A mí me ha dejado el de los cinco... Julio César. Sí. ¿Los mexicanos? Bien, sí, eran mexicanos matando a Julio César. Es una versión diversa. El bar de Hololín Express. ¿Resolvéis este? ¿Quién resuelve este? Todos se pueden resolver ya. Este habíamos resuelto ya uno de los que se me pareció. Ah, no sé. Este lo habíamos resuelto, alguno parecido. Creo que no. ¿Lo resuelves tú? ¿No? ¿Quién lo quieres resolver este? ¿Lo resuelves tú? ¿Tú? ¿Jorge? A ver... El ser veneno es el culpable. Los varios. No va a haber arreglo. Este es el bueno. Cuando ocurren las conductas, no se puede... No se puede... Sí, típico. Mi pregunta es... ¿Hay una conducta típica de homicidio? Sí, sí. ¿Hay tipo de homicidio, sí o no? Sí, sí, sí. Hay cinco conductas típicas de homicidio. El hecho de poner una cantidad mínima de veneno que no le va a dar, no es una conducta de homicidio. Pero la consecuencia es que esto no se lo ha encargado. Por lo tanto, esto no... A una persona no le puedes imputar homicidio. Poner veneno es peligroso, la cantidad que sea. Y si tú pones veneno... Esa frase es falsa. Poner veneno no es peligroso la cantidad que sea. Depende en primer lugar del veneno. Poner ese veneno en la cantidad en que lo han puesto no es peligroso para la vida. Pero es un proyecto muy únicamente desagradable. ¿Por qué? No. Porque la va a pollo acceder y no... Una pregunta. Una pregunta. Atropellar a un tipo conduciendo a 240, a una persona que está parada enfrente de la carretera. ¿Atropellarla a 240 kilómetros por hora es peligroso? ¿Siempre? Depende. Muy bien. Ponendo un ejemplo. ¿Y la persona ha caído además de un... Es decir, con un paracaídas que estaba en un espectáculo y tal? Bueno. Es decir, la cuestión es que por supuesto que depende. No, Inma, no estás entendiendo nada. No, Inma, no estás entendiendo nada. No estás entendiendo nada. Estás negándote. Y entonces el problema es que con eso no te ayudas a ti. Pero bueno, lo dejo ahí. En efecto, las conductas son o no son potencialmente peligrosas ex ante las condiciones en las que se realizan. Hay conductas que son... Es decir, las llamamos peligrosas. ¿Es peligroso conducir? Sí. Sí. Eso significa que siempre que conduces... Es decir, y se produce un resultado... No, hombre, no. No, habrá que hacer una valoración sobre qué. Sobre la conducta ex ante si tenía capacidad de producir ese riesgo. Y en un circuito de Fórmula 1... Es más, veo el ejemplo que voy a poner, es más fácil. En una autopista hay un tío que ha caído en el paracaídas. Evidentemente, atropellar, ir a 240 es peligroso. Por supuesto. ¿Qué es lo que pretende evitar en una autopista que no vayas a 240? Que salgas de la carretera, que atropelles, que le pegues a otro conductor, que en la curva le pegues a otro, pero desde luego no que atropelles a un peatón. Porque están prohibidos los peatones en el campo de una autopista. Entonces, es decir, esto que parece sencillo, después ha aplicado a las normas económicas, a las normas de los preferentes, a las normas del funcionamiento bancario, a las normas de qué es un delito contra la hacienda pública, etc. ¿En qué consiste nuestro análisis? Nuestro análisis no consiste en un estudio causal sobre el porqué... No, consiste en una valoración de los riesgos permitidos, de los riesgos no permitidos en sociedad. De cuáles son los roles que se establecen en las personas y cuáles son los roles que se establecen en las personas en relación con qué. Con los conocimientos que ellas tienen. ¿En serio me estáis diciendo que porque yo me mantenga en el margen de lo permitido, en el ámbito de la seguridad vial, si yo tengo a un niño que se queda parado y yo puedo al niño, puedo no atropellarle por el hecho de que yo vaya a 50, no estoy cometiendo un pedazo de homicidio si yo le atropello? Evidentemente que sí. ¿Es un riesgo jurídicamente desaprobado ir a 50? No. ¿Es un riesgo jurídicamente desaprobado no frenar cuando puedes atropellar a un niño? Pues evidentemente hay que mirar el caso. ¿Se entiende? ¿Y el mes de qué? ¿El caso del cuchillo? No, 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 no. ¿No? Depende del veneno. Vale. Depende en efecto del veneno. Es decir, yo creo que por la mera afirmación de que el veneno con esa cantidad no tenía la capacidad de producir la muerte, no significa que sea típico. Porque es verdad que hay venenos que dependiendo de determinados elementos pueden ser potencialmente peligrosos ex ante. Por tanto, tal y como está expresado, la tendencia te lleva, tal y como la información que hay, en mi opinión, a decir que el hecho no es típico. Pero, tal y como está descrito a la vez, probablemente con un poco más de investigación diríamos que si es tianuro, probablemente, pues es posible que sí. Por tanto, dependerá de cómo se argumente el caso. Tendréis que argumentar que, cuáles son las características del veneno, cuándo se ha demostrado que tiene capacidad potencial, la había utilizado antes, la había utilizado antes contra 10 personas en esa cantidad y nunca había pasado nada. Deja de ser típico. Eso es. Es decir, nosotros tenemos que hacer una valoración social del hecho desde su capacidad potencial para producir resultados. Y en eso consiste. Yo no os estoy diciendo cómo se resuelven los casos, sino cómo tenéis que pensar para resolver los casos. Y es olvidaros de lo causal, de que si no lo hubiera hecho, y empezar a pensar en la valoración ex ante de la conducta y en si hay otro riesgo o la propia conducta de la víctima, la que finalmente produce el resultado. ¿A partir de qué? Del hecho realizado con conocimiento y con control, no de otro. Por tanto, evidentemente que es importante saber lo que sabe el sujeto. ¿Por qué? Porque no es lo mismo vender un billete o darle un dinero a un amigo que comprarle un billete a un tipo que lo va a utilizar o darle 1.300 euros al tipo que lo va a utilizar para un curso para estrellar un avión contra las flores gemelas. No, no es lo mismo. Igual que no es lo mismo que tú oigas un ruido fuera de la tienda de la ferretería que que entre un tipo con una mujer cogida por el cuello y diga, hija de puta, te voy a matar, no puedo más contigo. Empece a darle patadas, patadas y patadas. Y entonces diga, véndame ese cuchillo. ¿Es el mismo significado? No. El hecho no es el mismo. Con conocimiento y con control, los hechos no son los mismos. No, es que yo estoy vendiendo un cuchillo. No. No, una cosa es vender un cuchillo y otra cosa es participar y concretamente ser cómplice en la muerte de otra persona. Entonces, en nuestro caso, los cínicos tienen el conocimiento y tienen control. De lo que realizan. No, no, no. La pregunta es si realizan una conducta potencialmente apta para producir el resultado muerte. Con la información que hay y con las pruebas que hay y la respuesta es no. Si cambiara lo de que es conoce. Es más, es peor. ¿Conoce? Sí, sí, sí. Es peor. Para fastidiaros. Es peor. Luis, tirador de gran precisión, dispara y mata. Entra la bala por aquí. ¿Vale? La bala entra por aquí en la cabeza de su mujer. ¿Mata a Luis a su mujer? ¿Os lo digo claro? No. Evidentemente. Evidentemente. La mata al viento. Y el derecho penal no persigue al viento. Persigue los hechos. Esto es... ¡Oh, qué barbaridad! No es ninguna barbaridad. Es pura lógica. Es decir, ¿ha sido una casualidad lo que ha matado a su mujer? ¿Significa eso que no realiza una tentativa? Habrá que demostrar que efectivamente es lo que tú quieras. Este caso es una burrada porque es imposible, porque si lo mueve el viento probablemente no lo hubiera pegado. Pero si esto es así, tal y como digo, esto es atípico. Lo que os estoy intentando explicar es que el tipo que se acuesta sobre una persona que acaba de salir del depósito de cadáveres y que tiene la pegatina no realiza un abuso sexual porque está muerta. No, pero es que no está muerta, está viva. Ya, pero desde una perspectiva exante, lo que pretende la norma de abuso sexual no es evitar que uno se acueste con muertos. Y eso es la forma en la que tenéis que pensar. Y si no pensáis aquí y no os dais cuenta que es así como se piensa, os estáis equivocando, aunque sea guay. Pero tenéis que realizar ese proceso porque es como funcionan las normas. Las normas están destinadas a evitar comportamientos. Y tenemos que pensar cuál es la norma, qué comportamiento quiere evitar y si ese sujeto exante realiza el comportamiento que quiere evitar y si ese es el resultado, que se materializa ex post. Esto no es psicodelia, esto es derecho penal y si piensa así y funciona así. Gracias chicos.